Guía, están destrozados. No entiendo cómo pudimos subir tanto peso de pronto. ¿Comieron doble alimento balanceado anoche? Bueno, eso y unos 13 kilos de pollo frito. ¿Llenaron sus barrigas de pollo, hermanos? Creo que lo único que podrán correr ahora es la carrera al baño. Quemado. ¡Nos engañaron! Ahora me voy al hospital. Cuando vuelva, ustedes deberán estar listos para la carrera. ¡Es hora de deslizarse! ¡Sí! ¡Por fin llegó la hora! Oh, viejo, se hace tarde. ¿Crees que Laser vaya a venir? Porque si no viene, Pequepic le estará acabado. ¡Súbeme al trineo! ¡No encajas! Cody, no estás haciendo bien tu trabajo hoy. Lo lamento, Laser. Vamos, viejo. Deja que vayamos nosotros. La vida del pájaro está en juego. Lo siento, chicos. Lo siento, chicos. Para que puedan competir, necesitan contar con al menos cuatro miembros en esa cosa. Yo me ocuparé. Este será nuestro capitán. Amo a Pequepicle. Es un buen pájaro. Haré lo que sea para que Pequepicle no muera. Aunque eso significa que mi cerebro ruede por toda la pista como una sandía en un día caluroso o lo que sea. Oh, es la historia de amor más inspiradora que he oído en mi vida, man. Nos dejaré ganar la carrera. ¿En serio? ¿No es un truco esta vez? Haremos una gran carrera relajados ahora y ustedes se quedarán con el premio. ¡Guau! ¡Eso es fabuloso! Sí, tal vez no sean tan malos después de todo. ¡Oh, no! El trineo tiene anillos para trenzas. ¡Ah! Tranquilo, man. Si Pequepicle muere, seguro sabrá bien con una salsa picante. ¡Tú eres salsa picante! Débil. ¡No puede salirte con la tuya! ¡Ah! ¡Hay que salvar a Pequepicle, pero la pista no sirve! Y ahora el trineo tiene esos anillos. ¡Les dije que no confiaran en los patines helados! ¡No, no! ¡Oh, tonto! ¡Tontos, deténganlo! ¡Un nuevo, nuevísimo récord de amantes de la velocidad! ¡Velocidad! ¡Muy bien! ¡Deslícenme más! ¡Estoy esquiando! ¡No, no! ¡Pétense! ¡Me quemé! ¡Lo hicimos, amigo! ¡Sí! ¡Es el mejor día de mi vida! ¡Gran velocidad, chicos! ¡Pero debían ir por la pista oficial para ganar! ¡Buyaca! ¡Qué buena estafa! ¡Gracias a ustedes, mi pájaro morirá! ¡No pasará de hoy con ese hipoterminal! ¡Hipoterminal! ¡No existe tal cosa! ¡Pero el Dr. Pampelmus dijo... ¡Ay! ¡Mi lengua se pegó en el poste! ¡Dr. Pampelmus! Además, aún no sé leer... A ver, déjame revisarlo. ¡Ya está bien! ¡No puede ser! ¡Es increíble! ¡Eres una damadrina! ¡No! ¡No, solo soy veterinaria! ¡Ustedes son muy torpes, saben! ¡Pero fueron divertidos en la fiesta! ¡¿Qué les parece si hacemos otra, hermanos?! ¡Tenga, tenga, tenga el boom, boom, canta! ¡Si quieres bailar, dame el boom, que me encanta!